The Big Bang Theory terminará luego de 12 temporadas después de que Jim Parsons, quien encarna a Zeldon en la ficción, decidiera no continuar dando vida al científico. Ahora el actor hará un nuevo proyecto, esta vez detrás de las cámaras como productor ejecutivo de la serie de NBC de Include. Según Deadline, la nueva serie, grabada en formato multicámara, se inspiró en un artículo de Tony Horowitz publicado en The New Yorker en torno a la comunidad gay, y relatará la historia de una pareja homosexual que dividirá a una pequeña ciudad tras abrir un exitoso hotel. La ficción es obra de David Olden, también creador de la serie de ABC Una Chefe en Casa. El artículo, cuyo autor ostenta un premio Pulitzer, narra la controversia en el pueblo de Little Washington sobre un hotel regentado por una pareja de hombres, que convirtió una pequeña aldea rural con rentas bajas en un punto clave en el mapa que atrajo incluso la visita de celebridades. Este será el primer proyecto de Parsons tras el anuncio del final de The Big Bang Theory, aunque el actor continuará vinculado a su personaje como narrador en El Joven Zeldon, spin-off centrado en la infancia del científico. Hasta que llegue de Include, el 24 de septiembre se estrenará la última temporada de The Big Bang Theory, que se despedirá a Konami y Zeldon recién casados y su posible paternidad. Ver más. La serie The Big Bang Theory finalizará en 2019. La actriz de The Big Bang Theory se casó con un multimillonario el día que Stephen Hawking salió en The Big Bang Theory. Actriz de The Big Bang Theory anuncia embarazo precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.